Imagina que un día caes inconsciente y de la nada despiertas dentro de un mundo alterado y lleno de criaturas completamente extrañas que constantemente acechan contra tu vida. Tendrás que defenderte como puedas y con lo que encuentras, porque la selva de cemento tiene muchos depredadores. Pero no todo es tan mágico como parece, acompáñame y le echamos un vistazo a este curioso juego. Aclaro que todo esto es un análisis bajo mi experiencia personal, no es nada definitivo ni tampoco una verdad absoluta. Eres libre de escucharme si estás dispuesto a oír algo diferente del usuario, así que antes de insultarme por lo primero que escuches, te recomiendo mirar el video completo. Cryofear llegó al internet por allá en el 2012, hace 14 años atrás. No demoró en anunciarse dentro de Steam un año después. Antes de llegar a estas plataformas, Cryofear no era más que un mod para Half-Life 1, que debido al reconocimiento que estaba adquiriendo, el pequeño grupo de cuatro desarrolladores decidió hacer que Cryofear fuese más que un mod, y así se convertiría en un juego completamente aparte. Su jugabilidad es como jugar Silent Hill en primera persona, básicamente. Aunque este es algo más tosco por varias razones. Una de ellas es que el software con el que se desarrolló el juego no era tan bueno que digamos. Fue desarrollado con un software viejísimo de Valve llamado Cold Souls. Un recurso que en realidad era una modificación del motor de Quake para correr mejor el Half-Life 1. A pesar de esas notables limitaciones, Cryofear no se quedó atrás en su tiempo y fue capaz de relucir como un juego de terror que destaca por su historia profunda, entre comillas, y una jugabilidad muy parecida a la de un shooter de su época. La diferencia es que conserva las limitaciones que normalmente hay dentro de un juego de terror. Como no son recursos limitados, movilidad no tan ágil y una precisión inestable. Bueno, y también algunos jumpscares, que si te toman desprevenido, te hacen saltar un poco de la silla. Su ambientación es lo que genera más intriga. Un entorno confuso, depresivo y con tonos oscuros que normalmente provocan un ambiente desolado y triste. En algunas ocasiones, llegué a encontrar ciertas emociones en algunas escenas del juego. Con todo esto dicho, podría decir que este juego es bastante bueno. Sin embargo, hay algunas cosas de las que me gustaría hablar. No les daré spoilers completos como lo hago en algunas ocasiones. Esta vez me gustaría que probaran el juego por ustedes mismos y si es posible, me comenten su opinión. Además es gratis, así que no pierden nada intentándolo. Aún así, daré un leve contexto para los que no estén enterados del juego. Tomamos el papel de Simon, un joven de 19 años que se ve atrapado dentro de un mar de confusiones, viajando a través de una ciudad bizarra que dentro de sí solo tiene monstruos y criaturas que constantemente lo están acechando. Poco sabía que en realidad todo este mundo era más un producto de su mente, y que cada uno de los monstruos que lo acechan no son más que sus propias emociones o versiones alteradas de sí mismo. El juego se desenvuelve en 8 capítulos y cuenta con 4 finales, hasta donde yo sé. Todos son igual de malos, a excepción de uno, que es bastante ridículo. No les daré más spoilers. Esto último no se te dice de manera implícita. Me refiero a lo de los monstruos y el entorno que rodea a Simon. Pues el juego maneja mucho el tema de las metáforas, y cuando digo mucho, es mucho. Casi todo el tiempo habla de ciertos temas de una forma metafórica. El que más pude notar fue el tema de la depresión y la tristeza, aunque también se puede hablar del tema de la adicción. El hecho de que Simon deba consumir morfina para recuperar su salud nos da un indicio de que realmente consume drogas, pero no para recrearse, sino para sentirse bien. Una señal común en las personas que son adictas a estas sustancias. Y aunque eso puede llegar a sonar interesante, a mi parecer no es tan profundo como llegué a pensar. Hablar de estos temas depresivos puede llegar a ser intrigante, y hasta se puede aprender de ello. Pero cuando se excede en el uso de metáforas, o se explota mucho el tema de sí, el juego empieza a verse un poco más edgy antes que profundo. Creo que ya varios conocerán sobre ese particular término que mencioné. Y si no lo conocen, aquí les cito una definición más actual. La definición correspondiente a edgy es la persona que intenta estar en la vanguardia, intentando provocar, inquietar, mostrándose osada, atrevida y profunda, desafiando las normas sociales en sus actos y libros que lee, la música que escucha, los cortes de pelo que se hace, la ropa que elige, etc. Uno de los aspectos que vuelve a Simon un edgy, a mi parecer, es que vive atormentado de su pasado, o bueno, lo poco que podemos conocer del mismo. Más que todo durante la charla con Sophie, quien fue una chica de la cual estuvo enamorada, pero nunca fue correspondido. También se puede destacar que Simon tiene un profundo desprecio hacia su persona. Cuando se descubre el brazo para inyectarse la morfina, se le ve una enorme cicatriz, probablemente por intentos de acabar con su vida, autolesionarse o de tantas veces que se ha inyectado, o tal vez una combinación de todas esas cosas. Aunque la tristeza y la depresión en general son temas serios, a mi parecer, Cry of Fear no termina de darme ese gusto que me esperaba. En varias ocasiones no tienes ni idea de lo que sucede. El juego por sí solo no se explica muy bien. Y no es que yo sea un retrasado con 10DQ. Más que intriga por descubrir lo que sucedía, lentamente perdí las ganas de saber lo que seguía después. Aunque no voy a negar el hecho de que sus enemigos y personajes me parecieron interesantes, nada más con ver a ese espíritu blanco que te incita a desvivirte, es suficiente para saber que el juego supo cómo ambientar estas emociones tristes y desalentadoras, poniéndolas como nuestros enemigos principales. Al final se podría decir que, en realidad, el único enemigo siempre fue Simón, pues todas esas criaturas no eran nada más que pinceladas de un pasado lleno de tristeza y desilusión, junto con pensamientos que solo reflejaban el desprecio y la baja autoestima que tenía Simón sobre sí mismo. Todo esto estaría excelente, pero la actuación de Simón a veces me llegaba a parecer algo anticlimática. Incluso se quitaba el suspenso de solo saber las reacciones que tenía con respecto a ciertas situaciones. Más que miedo y reflexión, me provocaba una ligera risa, porque sus insultos siempre me parecían algo graciosos considerando el entorno en donde se encontraba. Y casi siempre cuando el ambiente se ponía más profundo, Simón rompía el hielo con un insulto o algo fuera de lugar. Ahora bien, eso es lo que pienso con respecto al personaje. Ahora hablaré un poquito del entorno y cómo el jugador se desarrolla en el mismo. Tengo que decir que la mayoría de puzles están bien, son normalitos, pero los fusibles sí me pusieron a parir, una astilla completa en el pie. Además, todo es muy ambiguo. Las pistas, tienes que sacártelas tú mismo de la cabeza y la imaginación. Pero el juego no te las va a dar, y si te las da, son igual de confusas. De hecho, parte de eso fue lo que me desmotivó para seguir. El hecho de que, en una parte del juego, consiste más en dar vueltas en círculos, tratando de encontrar una pista antes que llegar a un objetivo claro. Lo único que medio me guiaba eran los enemigos, pues cuando había enemigos muy acomodados, entonces por ahí era. Pero luego ya no aparecían más, y seguías dando vueltas. Si te pones a pensar, el juego no te explica bien qué significan todos esos sucesos. De hecho, todo lo que he dicho, es porque lo he intentado concluir a mi manera, y leyendo un poquito la wiki del juego. Pero el resto, fácilmente podría decir que no entendí nada. Afortunadamente no es así, o bueno, eso creo. El juego es tan abierto, que ni siquiera nos damos cuenta de que es así de abierto. Digo, luego de que le eché un ojo a los finales, ¿cómo se supone que voy a saber que esta cosa en una silla iba a desencadenar un final? Literalmente aparece después de que Sophie se va al cielo. Incluso los monstruos, que a pesar de ser interesantes, no se explica muy bien qué son y de dónde salen exactamente, a menos que haya sido internet al leerlo. Con todo eso dicho, podré dar mi conclusión final. Tengan en cuenta que todo esto es más personal. Si ustedes tienen otro punto de vista, es completamente bienvenido. Cry of Fear me hizo recordar mucho a The Suffering, porque ambos comparten algo en común, y es que son casi igual de ambiguos. Al menos en The Suffering, podemos entender que Torque era un convicto por un crimen que no hizo. Pero en Cry of Fear, apenas si sabemos que Simón está inconsciente por un accidente de tránsito. Pero, de hecho, lo demás ya se vuelve confuso y algo inentendible. Al menos para mí. El juego no es malo. De hecho, admiro a los desarrolladores por haber hecho tal obra con ese esfuerzo tan notable, considerando el hecho de que usaron un motor súper viejo para hacerlo. Además, parece un Silent Hill en primera persona. Su ambiente es muy bueno y el entorno se ha logrado muy bien. De hecho, la mayoría de zonas en el juego son basadas en lugares reales de Suecia. Porque sí, Simón es sueco. Es tan buena en la inmersión que incluso a Simón le cuesta disparar armas, porque precisamente él nunca ha disparado un arma en su vida, y por eso es que el retroceso de las armas es tan fuerte. Diferente a otros shooters, en donde no es tan poderoso el retroceso. Cry of Fear es bueno, pero como siempre digo, no es para todos. No todos querrán confundirse dando vueltas dentro de los sueños de un muchacho con baja autoestima. Con eso doy por terminado toda mi opinión. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que Cry of Fear es diferente? ¿O es un juego más del montón? Me gustaría saber tu opinión. Con ustedes, Isan Lee, un random de internet.